¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una calidad impresionante Vamos a hacer por acá Mira esta calidad Paleta china de Aliexpress Is mine Y esta paleta Esta paleta me encanta Esta paleta es de la marca Marlene Grace Esta marca fue muy famosa en su momento Ahora ya cerró en España Era una marca que había tenido una colaboración Con una youtuber Que ahora no me está saliendo el nombre Pero ustedes se acordarán Había sacado la paleta ella Y luego sacaron esta paleta que era Lady Vintage Que no es colaboración con nadie Y son estos colores de acá Que también se los dejé a mi hermana Está muy muy bonita la paleta Y lo otro bueno Ya son máscaras de pestañas Que esto ya no No sé Esto hay que mirarlo Si no está vencido Esta ya está para decluttering Esto que saca Esto es el móvil Unas frochas Vamos a mirar el otro cajón Y por último nos queda la parte 3 Que se viene en dos días Que se las cuelgo en dos días Espero que estén muy bien chiquis Les mando un beso enorme Aquí estoy yo Nos vemos prontito Las caras No así justamente Con esta cara Mirá Mirá estos pelos Mirá este corte de flequillo Por Dios Volveyes Besitos a todos Adiós Gracias por ver el video